y bien amigos de auditorio como lo anunciamos hace un momento ya está aquí con nosotros Tere Hernández Flores, madre de Erick Aguilar Hernández, y nos viene a compartir la tercera edición ya Tere antes que nada bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. No, no, no. Gracias Rosa por la invitación. No, al contrario, esta tercera carrera atlética campo traviesa que se realiza en el Sentinela está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 8 de noviembre de este 2015. Entonces le pedí a Tere que viniera aquí amigos de auditorio, en otras ediciones hemos promovido el evento a través de un spot o de alguna cápsula que amablemente nos han hecho favor de llegar, y pues ahora tuvimos la oportunidad de coincidir contigo Tere para que nos puedas explicar de qué manera se gestó esta, porque se convierte como en un movimiento, ¿no? Sí, un movimiento de muchos almas, de muchos seres humanos que están sumándose para hacer posible este encuentro en memoria de tu hijo Eric, que finalmente tanto tú como Manuel tuvieron, yo creo que la sabiduría que nos da, quienes tenemos fe y creemos en Dios, nos da la fortaleza para después de la pérdida de un hijo, ¿no? Tener la fortaleza de decir, bueno, en memoria de mi hijo, de mi hija, ¿qué es lo que voy a hacer? Y públicamente te reconozco a ti y a Manuel, ese gran corazón, esa gran fortaleza de poder traducir el dolor en una, en la posibilidad de un legado en la parte de la educación, porque Fundación Alas, que está dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, amigos de auditorio, bueno, a través de esta misma institución se crea la Fundación Alas de Eric, que es, este, finalmente, ¿no? Lo que les permite a ustedes ahora ayudar a más jóvenes a través de este encuentro. Entonces, te dejo los micrófonos para que nos hables cómo, cómo fue el primer encuentro, cómo fue el segundo, quiénes se sumaron al mismo, de qué manera lo han estado logrando, porque es un reto cada edición, me imagino, este, te dejo los micrófonos para que nos hables cómo han sido todos estos dos encuentros y listo ya para el tercero. Bienvenidas. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Rosa, gracias a todo tu público. Y, bueno, comentarles que cuando sucede lo de Eric, hace ya dos años, se toma la decisión de apoyar a jóvenes universitarios que tienen el sueño de volar muy alto, como Eric, ¿no? Que quería prepararse mejor profesionalmente. Entonces, nosotros a principios del 2013 firmamos un compromiso con la Fundación UABC para entregar un determinado número de becas en un cierto número de años y, bueno, había que hacer actividades, ¿no? Entonces, algunas actividades y la más fuerte y la que más ha gustado y la que entusiasma mucho a los mexicalenses y también vienen de otras ciudades del estado es el evento prohibido rendirse. Tuvieron, bueno, tuvieron lugar las dos primeras ediciones en La Laguna Salada. Es un evento que gustó mucho, 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 se divirtieron mucho, tanto jovencitos, niños, papás, mamás, abuelitos, toda la familia. En la primera edición tuvimos una asistencia o más bien participación de corredores de mil cincuenta y cuatro. La segunda, que fue, esa fue en enero del dos mil catorce, para noviembre del dos mil catorce del mismo año, hicimos las dos, tuvimos una participación de mil doscientos, de mil doscientos tres corredores y para esta tercera edición, que está programada, ya está calendarizada para el domingo 8 de noviembre, de queremos llegar a la meta de mil quinientos participantes, mil quinientos corredores. Ahora, con el afán de, pues, explorar y disfrutar de otros bellísimos lugares emblemáticos que tiene Mexicali, pues, prohibido rendirse, nos va a llevar a las faldas del centinela, que está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y, eh. ¿Con qué actividades inician, Tere? Sí. Porque es como dedicarle todo el domingo, ¿no? Todo el domingo, desde muy temprano, inicia a las ocho de la mañana, tenemos, vamos a tener cuatro circuitos, tres kilómetros y ocho kilómetros, una campo traviesa, no hay obstáculos, es para irse a recorrer, ahora sí que la arenita, la tierrita, va a pasar entre los árboles, tres y ocho kilómetros, y hay otros dos circuitos que son con obstáculos, dos kilómetros y cinco kilómetros, dos kilómetros son para niños, para los más pequeños, de doce años hacia abajo, y nos preguntan mucho si en esta categoría, en este circuito pueden participar niños más pequeños, abajo de ocho años, sí pueden participar siempre y cuando estén acompañados de papá, mamá o un adulto, si están muy chiquitos, pues los van a tener que cargar, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, y son nueve obstáculos, en el de cinco kilómetros son trece obstáculos, les pusimos un poquito más de obstáculos a los niños, porque nos sucedió que en la segunda, este, los niños terminaban su circuito y se iban a la de cinco kilómetros a, como a seguirle, ahora les pusimos más obstáculos para que, bueno, terminen ya más cansaditos y más satisfechos de, de su recorrido. De su participación. Ahora, ¿cómo las personas que quieran inscribirse o que quieran participar, cómo se pueden sumar? Creo que hay una donación, ¿no? Sí. De doscientos cincuenta pesos. Sí, es el donativo de inscripción, doscientos cincuenta pesos, que incluye el número de participante y la camiseta alusiva al evento, que está muy bonita, una camiseta verde lima muy padre, y cuando crucen la meta, a todos los corredores se les entrega la medalla prohibido rendirse, que también está muy bonita, y su refrigerio. Ah, ok. Ahí, en el evento, hay una placita, donde tenemos locales, stands con venta de comida, hay de todo ahí, desde tacos, tortas, pizzas, todo, para que si no llevan lonche, no se preocupen, ahí hay que comer, que disfrutar, que beber, y ahí va a haber stands con talleres de cerámica de barro para los niños, para que trabajen con el barro, y va a haber fotografía del centinela, con historia también, de todo lo que es el emblemático lugar, para que además de divertirse y de enlodarse, aprendan, ¿no? Entonces, sí, pues esto es por parte de la UABC. Ah, ok, la parte del taller. Del taller, sí, y va a haber también seis bandas de música en vivo, van a estar ahí amenizando jóvenes muy talentosos, para... O sea, es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta, va a haber de todos los ritmos, esto es a cargo de ahí, de Radio Universidad y de la Facultad de Artes de la UABC, que también nos están apoyando bastante. Oye, pues es una enorme logística, porque llevar el sonido, pues tienes que tener plantas de luz, esas cosas, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, ¿qué patrocinadores apoyan todo este esfuerzo, Tere? Sí, mira, tenemos, les damos las gracias, porque desde la primera edición han estado con nosotros, Honda Motors, Kia, Cargas, Coca-Cola, Tecate, Ultra Gym, que son los que, este, los instructores, ¿no? Que dan en la sesión de calentamiento antes de cada circuito, es el calentamiento previo, Proconza, Shabbat House, Café de Volada, Sara Restaurante, Silicon Border, Happy World, Form Glass, muchísimas gracias, constructora Cadena, constructora Gallego, Hermosillo y Asociados, Construcciones y Triturados del Valle, Gen Industrial, Servicios Portuarios, nuestro agradecimiento hasta allá está en Senada, Precisa Marketing, Lito Social, Litográfica Diana y los tres niveles de gobierno, gobierno municipal, estatal y federal, que nos apoyan muchísimo. Te comento que va a haber servicios médicos, va a haber cuatro ambulancias ahí en el evento, por eso no se preocupen, va a haber seguridad, va a estar a cargo de la Policía Federal de Caminos, desde toda la carretera y llegando ahí al Centinela y, este, tenemos todos los circuitos señalados, perfectamente señalados, hidratación en varios puntos y a la llegada, ¿no?, de cada circuito. Es kilómetro quince y medio, carretera Mexicali-Tijuana, está muy, muy fácil de llegar, es la entrada a Silicon Border, está antes del puentecito de libramiento, ahí ya llegaron, está muy, muy fácil, pegadito a la carretera. Muy bien, para inscripciones, el teléfono la da seis ocho seis cinco sesenta y cuatro sesenta y uno sesenta y nueve, aquí aparece un celular, también la da seis ocho seis cinco sesenta y nueve treinta cincuenta y siete. Teres, se nos agota el tiempo, quisiera agradecerte enormemente, ¿con qué reflexión te gustaría concluir, este, a los jóvenes que han sido beneficiados con esta, con esta beca, este, de la Fundación Alas de Eric? ¿Con qué reflexión final te concluyes, además de la invitación, reiterar la invitación para el próximo domingo ocho de noviembre? Los becarios están muy contentos, entusiasmados, incluso están participando ya en los primeros becarios en la organización de esta tercera edición y siempre, ¿verdad? Y están conscientes de que el entregarles esa beca, ese apoyo, es gracias al trabajo y a la voluntad de muchas personas, de cientos, de cientos de personas y de miles de personas que llevan su donativo y se inscriben a la carrera. Y, bueno, nada más pues reiterarles nuestro agradecimiento y recordarles que el domingo ocho de noviembre pueden pasar una, un domingo muy, muy, muy agradable, muy familiar y pues, que está prohibido rendirse. Así es, muchísimas gracias, Tere, por esta invitación, no, al contrario, este, es así amigos del auditorio, como llegamos a la recta final, no sin antes agradecerle el favor de su compañía, a nombre de mi equipo de producción encabezados por Francisco Rangel, yo soy Rosa León, me despido, le invito a que continúe con la buena programación de síntesis del Canal de la Frontera y yo lo espero aquí, en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!